Y ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional se pasean horondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho. Bueno, nada, esto es para explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó. A seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua, esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre, eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes y discúlpenme un poco la vemencia, pero la verdad hay cosas que todavía me siguen indignando, el día que no me indignan más será porque entonces ya dejé de hacer política. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.